bueno mi gente pues ya terminamos ahorita lo que vamos a ponerle esto el sobrante que sobró de las hojas verdad pues maría se tuvo que ir porque maría pues ya saben que siempre va a la salina vaya ya poniéndole eso lo vamos a poner estos son los de chile colocándonos ahí para que no se lo vayan a quemar y les queman y les queman pues no mentira hay que estar pendientes ambiente miren que yo siento que que quedaron buenos de sabor la masa los quedó como pues quería que los quedara fue un éxito chicos no los tiremos no no los estoy tirando que se mire que los tiros y el pedido se va a ser puestos ay pero aquí le voy a poner una estos son los como los ya no hay ojo o si hay bastante para diferenciar los que no se van a equivocar estos son los sin chile mañana con un café que café en la noche sí pero mañana le vamos a hacer un vídeo sí cuando uno ya termina de ponerlo se le pone otro poquito o sea una bolsa y un comando ahí vaya le voy a poner una bolsa vaya así y pues yo creo que una bolsa le vamos a poner así y se ponen a juego pues espero les haya gustado como hicimos los tamales y pues para la próxima no porque vamos a cuando le demos los tamales amarilla pero como ya va a venir mañana o sea si le vamos a mandar ahorita cuando estén cuando estén cuando estén cuando nos bajemos voy a hacer otro vídeo ah pues buenos días buenos días como amaneció maría y diana bien gracias a dios pues amanecimos bien que ya estuvieron los tamales desde ayer pero como pues ya mire vamos a tomar cabecita mire vamos a comer tamales y y y y y y yo lo así me lo como con vinagre me gusta con vinagre y crema a mí me gustan todos los que no traen chile los que no traen chile este no pita amarilla no te gusta chile y 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 se mira oscuro si no quieren salir vecina para esa marca esas dos marcas si no quieren salir lo siento mucho por la vecina porque como no quieren salir estamos viendo que van para otro lado si mira el chorro si mira muy oscuro bueno yo no voy a comer uno pero y cuáles son los de encima y todos esos son de estos no pican? no, esos no pican miren vea así los queraron unos ricos tamales pero que? que le falta? el vinagre vamos a ver la preparación de diana probalos y picas y no pues pasas de la buena y tiene este otro me he echado el chilito no, no picas no te disfruto así los preparan diana la que grabe come le gusta a mi no, pero café si puedo alcanzaamelo maria, ahí está gracias y vos dijiste que me quedo caliente rico café no, yo en de noche estoy va de comer y comer me lo voy a acabar en la noche estaba como que andaban los ratones ay vos, yo creo que buen día es ay hay pan diana y que platican en esta mañana tan linda y que platican en esta mañana tan linda y que platican en esta mañana tan linda no hay nada que platicar, nada que charlar Ana anda huyendo como siempre del teléfono Jolly mira levanten eso ¿cómo quedaron Marín? tan rico le dimos al toque a la masa si hombre ayer como te lo comiste solo así nomás una leche que crema solo así nomás yo me gustan ya para el siguiente día más que todo imagínense si me gustan así calientes ya no digamos para el siguiente día a mi no gustan ahorrarse ni hechos a mi así no me gustan a mi así me gustan durito pa no fue tan bueno tan bueno no la verdad que la vez pasada quisimos que grabamos así este casi los primeros se me quemaron porque no eso ya es cuestión de nosotros ya o sea que los tamales no se quemaron sino que el fondo que les pusimos pero si el fondo se quema entonces huelen un poquito a quemadito no sino que la primera es que debía puesto poquito para probar como estaban sino que pasó que no le puse nada abajo ah al asiento y como tenía plástico ahí fue que se derritió si ajá es que siempre hay que ponerles algo abajo se me olvidó no tenía que se me iba a pasar pero no miren aquí está no está malito ya ya vamos ya repartimos a la vecina vecina bien día Gaby ah le gustaron los tamales a tu mamá si dice estaban buenas ah y por qué la vecina no le quería llevar si esta vecina solo porque a ella no le gustan pica vos te veo como le hagas a Nayeli este a mi no me gusta pero es pan mi amor es Nayeli ya estuvimos comiendo ahorita es que el tramo es que el tramo no nos levantamos es que primero se toman la pachita nomás se levantan de ahí piden ahí el algo que les podamos hacer a veces les hacemos arrocito maicena el pancito ajá y más que todo el pancito aquí en los salvadoreños más que todo el pancito no y como a veces nosotros comemos más tarde y a ellos les hacemos primero es que como unen el afán yo me gusta ya cuando ya está todo 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 el afán del oficio aceptarme con el cafecito en la maca no primero después de hacerlo sí es como si después se van a la escuela por donde estamos primero también ajá se van a qué hora se van a las 7 nos tenemos que levantar más temprano para María por qué están calladas yo veo que viendo la vecina están ay por fin vino a ser una obra buena esta muchacha están buenos buenos buenísimos buenotes Nayeli nos enviaron ay ya la vamos a pagar y no las acaban de pagar quiere tamales pecina no no le gustan como esta niña mano ya te voy a enfocar a uno mira que vende yérmela a la tv enfoca a uno Sí, déjala que yo voy a venir a agarrar. Deja mis imperfecciones, las imperfecciones de Diana tranquila. Gaby no quiere el tamal. No quiere el tamal, hija, agarra, hija. Agarra que Diana cuando se sienta aquí a comer. ¿No queremos tamal, Mari? Después. Tengo que le echar. ¿Por qué? Come, hija. Vaya, hija, con la carne. Solo para yo porque a quien no le gusta. No me gustan estas cosas. Ojalá uno. Me pago. Dame. Hoy sí está riendo María, mira. Sí. ¿Qué te pasa, María? La novela de una que dice ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Yo no le he visto, pero sí en TikTok aparece. ¿Qué te pasa? Es de un niño que canta, no. ¿Qué te pasa? Iban a la escuela. ¿Qué te pasa, María? Otro tamal, ¿vos? Mi niña, ¿qué comer? No ve que ayer no comí mucho. Ay, qué te pasa. Yo me comí uno, pero este no quería. Yo quiero otro. Nah, rah, rah. Agarren ahí. ¿Y de cuánto vas al video? Una entera. De video. Ocho. Nueve, diez. Ya va de nueve. Ya paríamos. Ay, lo he pedido. No, es que no he cortado. Bueno, pues así nos despedimos. Bye, bye. Bye.